Mire, es una ciudad antigua. El asesinato se cometió aquí. Y debido a que mucha gente llegó antes que la policía, no había alguna huella o pista. La escena del crimen es un sitio arqueológico. Pero durante un tiempo no ha habido excavaciones. No había guardias ahí. Lo cual significa que la señora Juncar fue citada en ese lugar a propósito. Eso ya lo sabía. Dime cosas, quiero novedades, ¿qué más hay? Revisé los reportes de la policía y hablé con 100 personas. Señor, nadie vio lo que pasó. La autopsia arroja que la herida fue hecha con un cuchillo de 20 centímetros. En nuestra profesión, encontrar el arma homicida es fundamental. Nos puede ayudar. Podemos buscarla. Pero, ¿cómo lo haremos? El asesino seguro la arrojó al agua. Sugeriría traer a un buzo de Estambul. Pero tomemos en cuenta que no será fácil. Kukurova está rodeada de agua. No entiendo, Celal. ¿Qué es lo que estás diciendo? Si consideras que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, hay que parar la investigación. No, no, Fekeli, espere. Mira, yo sigo vivo por esta razón. Todos los días mi único objetivo es encontrar a la persona que asesinó a Juncar. ¿Y lo lograré? ¿La encontraré? Cuando eso pase, mi mente quiere que lo lleve ante la justicia. Pero mi corazón quiere que lo resuelva de otra forma. Veremos por cuál me decido. Señor Fekeli, el camino está muy oscuro. Quiero decir, necesitamos algo sólido, una pista. Vamos, ayúdenos. ¿No tienes sospechas? No sé, alguien de quien dude un poco. Así es. Claro que tengo ciertas sospechas, pero sería absurdo. No quiero inculpar a alguien. Me arriesgo a cometer una injusticia. Podría arruinar la vida de una persona inocente y no me parece correcto. No lo sé, no sé qué es lo que voy a hacer. Mi amada se fue de este mundo. No sé de dónde saco fuerzas. Este asunto me hace sentir impotente. Me siento tan indefenso, incapaz. Me siento tan confundido. Señor Fekeli, no se preocupe. No vamos a levantar cargos porque nos dé un nombre. Lo investigaremos. Llegaremos al fondo. Diga un nombre y despreocúpese. Nos encargaremos del resto. Confía en nuestro trabajo. Dígame, ¿de quién sospecha? Señor Fekeli, lo llaman por teléfono. ¿Una llamada? ¿Quién me llama? El señor Demir. Demir Yaman. ¿Demir Yaman? Tal vez encontró al asesino. Hola, Demir. ¿Qué ocurre? ¿Encontraron al asesino? No, Fekeli. Tienes que venir al hospital. ¿Por qué? ¿Quién está ahí? Demir contesta. ¿Qué pasó? Bueno, es que Yilmaz tuvo un accidente. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Señora Soleja, en serio confía en mí. Le ayudaré a estar tranquila. Déjenme. No quiero. No quiero. No quiero. Soleja. Soleja, no te pongas así. Te hará daño. Señor de Mir, ella no aceptó. Entiendo. Vamos, camina. Ven. Siéntate aquí. Camina. Pero no quiero, Demir. Déjenme. Escúchame. Te estás haciendo daño. Deja que la enfermera te inyecte. Y te tranquilices un poco. Por favor, hazlo por mí. Adelante. Ya accedió. Recuéstame. Ven. Adelante. Déu, déu, déu. Gracias por ver el video.